de un rico, gracias, sí, combo puro sabor, verdad, para ustedes, qué rico, tienen el honor de estar con nosotros, miren qué belleza, qué lindo, gracias, gracias, no debe de faltar el cafecito, sí, con café y su postre rico, miren qué belleza, qué rico, bueno, gracias, bendiciones para todos, sí, sensuntepeque, qué lindo, vea, qué hermoso, vea, con su rico café y rico postre, puro sabor, puro sabor, puro sabor, rico, miren qué rico lo que vamos a comer, vea, gracias, bendiciones para todos, compartiendo una linda tarde, verdad, con puro sabor y puro ritmo, verdad, así que gracias, gracias, bendiciones, qué rico, verdad, gracias, damos gracias a Dios, verdad, está rico, bueno, aquí estamos, linda tarde, vea, para todos, linda tarde, para todos, bendiciones, linda tarde, un rico café, un rico café, un rico café, gracias, bendiciones, qué rico, bendiciones,